Vamos ahora a Connecticut, donde un niño de 10 años sobrevivió al ataque de un oso en la localidad de Morris cuando visitaba la casa de sus abuelos. Un vecino escuchó gritos de terror y de inmediato acudió a liberar al pequeño de las garras de este animal. Este hombre contó que corrió tan rápido como pudo, golpeó al oso negro con un tubo de acero. El abuelo del niño que estaba en silla de ruedas había estado tratando de luchar contra el animal que pesa 250 libras. El niño se recupera de las heridas, ojalá lo haga muy pronto, que su familia por supuesto encuentre tranquilidad y el oso desafortunadamente tuvo que ser sacrificado. Así es. Vamos a una pausa.